La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 17 de enero del 2019 jueves de la primera semana del tiempo ordinario del común de santos varones para los santos religiosos salterio primero memoria de san antonio abad san antonio este ilustre padre del monaquismo nació en egipto hacia el año 250 al morir sus padres distribuyó sus bienes entre los pobres y se retiró al desierto donde comenzó a llevar una vida de penitencia tuvo muchos discípulos trabajó en favor de la iglesia confortando a los confesores de la fe durante la persecución de dioclesiano y apoyando a san atanasio en sus luchas contra los arrianos murió el año 356 hora sexta dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno te está cantando el martillo y rueda en tu honor la rueda puede que la luz no pueda librar del humo su brillo que es sudoroso y sencillo te pones a mediodía dios de esta dura porfía de estar sin pausa creando y verte necesitando del hombre más cada día quien diga que dios ha muerto que salga a la luz y vea si el mundo es o no tarea de un dios que sigue despierto ya no es su sitio el desierto ni en la montaña se esconde decir si preguntan dónde que dios está sin mortaja en donde un hombre trabaja y un corazón le responde amén ábreme los ojos señor y contemplaré las maravillas de tu voluntad antífona del salmo 118 haz bien a tu siervo viviré y cumpliré tus palabras ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad soy un forastero en la tierra no me ocultes tus promesas mi alma se consume deseando continuamente tus mandamientos reprendes a los soberbios infelices los que se apartan de tus mandatos aleja de mí las afrentas y el desprecio porque observo tus preceptos aunque los nobles se sientan a murmurar de mí tu siervo medita tus leyes tus preceptos son mi delicia tus decretos son mis consejeros gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ábreme los ojos señor y contemplaré las maravillas de tu voluntad ah señor que camine con lealtad antífona del salmo 24 primera estrofa a ti señor levanto mi alma dios mío en ti confío no quede yo defraudado que no triunfen de mí mis enemigos pues los que esperan en ti no quedan defraudados mientras que el fracaso malogra a los traidores señor enseñame tus caminos instruyeme en tus sendas haz que camine con lealtad enseñame porque tú eres mi dios y salvador y todo el día te estoy esperando recuerda señor que tu ternura y tu misericordia son eternas no te acuerde de los pecados ni de las maldades de mi juventud acuérdate de mí con misericordia por tu bondad señor el señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores hace caminar a los humildes con rectitud enseña su camino a los humildes las sendas del señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos por el honor de tu nombre señor perdona mis culpas que son muchas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al señor que camine con lealtad mírame oh dios y sácame de mis tribulaciones que estoy solo y afligido antífona del salmo 24 segunda estrofa hay alguien que tema al señor él le enseñará el camino escogido su alma vivirá feliz su descendencia poseerá la tierra el señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza tengo los ojos puestos en el señor porque él saca mis pies de la red mírame oh dios y ten piedad de mí que estoy solo y afligido ensancha mi corazón oprimido y sácame de mis tribulaciones mira mis trabajos y mis penas perdona todos mis pecados mira cuántos son mis enemigos que me detestan con odio cruel guarda mi vida y líbrame no quede yo defraudado de haber acudido a ti la inocencia y la rectitud me protegerán porque espero en ti salva oh dios a israel de todos sus peligros gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mírame oh dios y sácame de mis tribulaciones que estoy solo y afligido lectura breve del libro del profeta amos capítulo quinto el señor creó las pléyades y orión convierte la sombra en aurora oscurece el día y noche convoca las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra su nombre es el señor honor y majestad lo preceden fuerza y esplendor están en su templo oremos dios todopoderoso y eterno ante ti no existen en la oscuridad ni las tinieblas haz pues brillar sobre nosotros la claridad de tu luz para que guardando tus preceptos caminemos siempre por tus sendas con el corazón jubiloso por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios hola soy el padre osvaldo cabrera del arquidioces de medellín parroquia san eduardo rey colegio parroquial san juan pablo segundo un saludo especial a nuestra emisora amiga hora con el corazón en miami lo saludamos desde medellín siempre con el compromiso de benedicere de decir lo bueno como explica realmente el significado de esa palabra bendición y como siempre lo digo después de abrir el corazón y la mente a esa palabra la bendición de dios que es amor padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes